Juez de restitución de tierras de Caucasia recibió las primeras cinco demandas por parte de campesinos de la vereda El Tigre 1 de Caucasia, los cuales buscan que le regresen sus bienes. Se erradicaron ante un juez de tierras de Caucasia las primeras cinco demandas para solicitar la restitución de varios predios en la vereda El Tigre 1, ubicada en este municipio del Bajo Cauca Antioqueño. Hoy presentaremos ante la juez de restitución de tierras de Caucasia las primeras cinco demandas luego de que la unidad de restitución de tierras inició el trámite administrativo y concluyó con la inclusión, el registro de tierras despojadas y abandonadas de cinco predios de la vereda El Tigre 1, el corregimiento del Pando, municipio de Caucasia. Con el trámite se espera que se retribuyan 28 hectáreas a cinco hogares correspondiente a 35 personas y a la Junta de Acción Comunal de la vereda. Precisamente estos son los primeros, las primeras cinco demandas. Esperamos que la semana entrante se presenten dos más. Aquí estamos hablando de procesos que fueron iniciados a final del año 2013. Estamos cumpliendo con los presupuestos de ley, con los términos de ley. La unidad de restitución de tierras tiene comunidades microfocalizadas en el municipio de Caucasia, tanto en El Tigre 1 como en la vereda El Predio La Victoria y en este momento también se inicia o se adelanta un proceso de microfocalización de la vereda Luis Cano en el municipio de El Badre. Por condiciones de seguridad, otros procesos de restitución de tierras en municipios como Nechí, Cáceres y Tarazá aún no se han podido adelantar, según diferentes organizaciones sociales. La ley 1448 establece de manera clara que el proceso de restitución debe ser celero, efectivo, asequible para las víctimas. De diciembre hasta la fecha, logramos la inclusión de los predios que, una vez realizamos las valoraciones correspondientes, cumplían con los requisitos para ser incluidos. Y hoy estamos presentando. De manera que el proceso de restitución inicia en gran medida con los conceptos de seguridad. ¡Vamos!